Profesor, bueno, ¿cuál es su evaluación de estos dos partidos, dos puntos de seis, pero muy importantes en esta doble fecha que jugó Deportes Portomón en el norte del país? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, uno siempre quiere ganar, ¿no? Siempre planificamos los partidos para ganar. En Calama se nos fueron dos puntos en el último minuto, pero los jugadores hicieron un gran esfuerzo, jugando con un calor insoportable en la altura, después de haber tenido un viaje bastante accidentado. Y hoy día aquí se realizó un buen juego, jugamos 50 minutos con un hombre menos, con la expulsión de Jonathan, y aún así el equipo se mantuvo bien, se mantuvo tranquilo, y yo diría que las ocasiones claras claras las tuvimos nosotros. Un tiro cruzado en el vertical derecho del portero Manosalva de Arica, de Lionel Alcamirano. Un muy buen remate de Jeremia, que el alquero sacó por sobre el travesaño. Pero pensando que jugamos un tiempo y algo con un juego menos, tampoco empatar es malo. Bien, gracias Luis. Adelante, Gerardo González, de Radio Sago. ¿Cómo le va, profe? Un abrazo a la distancia, estamos en vivo para Radio Sago. Profe, ¿se valora más todavía el empate de hoy por la vicisitud de haber jugado largos minutos con un hombre menos? No sé cómo, si nos puede contar cómo está un poquito la cancha, faltó un poquito de piernas por ese lado. Cuéntanos un poquito cómo se valora y considerando las expulsiones de empate. Sí, o sea, siempre el esfuerzo que hicieron los jugadores que quedaron en la cancha, tuvimos 50 minutos con un jugador menos, o sea, un tiempo completo y 5 minutos más. Y los jugadores se me dieron al máximo. Tuve que bajar a Cristian Ivanovsky a jugar de lateral derecho, siempre ha jugado de puntero y hizo un gran trabajo, un gran, gran trabajo. Y eso a mí me deja muy contento, porque la actitud que tienen los jugadores cuando hay que realizar una tarea que no la tienen acostumbrada, siempre enchecan el máximo. Bien, gracias Gerardo. Vamos con Diego Vergara, de Amigos del Deporte. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo le va? Estuvimos en directo hace ratito en Agenarica, con los muchachos allá, preguntarle por el tema físico, pensando en lo que viene en el duelo frente a Deportes Valdivia. Si bien hay un par de días, si no me equivoco, y si las matemáticas no me fallan, como me han fallado siempre, son cerca de 8 días de descanso que van a tener entre un partido y otro. Bueno, físicamente, pasando el periplo, este primero en Calama, con el calor que hubo el día viernes y el partido de hoy, donde también la temperatura era bastante alta, y más encima jugar con un jugador menos. ¿Cómo siente que van a tener que trabajar tanto el tema físico como también el tema futbolístico, buscando la mejora continua de este equipo? Es que es la idea, nosotros trabajamos permanentemente para que el equipo mejore, para que nuestros jugadores mejoren en todos los aspectos, en el aspecto técnico, en el aspecto estratégico, en el aspecto físico. Y físicamente los jugadores están muy bien, muy muy bien, es decir, se recuperaron bien de haber jugado en Calama, y hoy día hicieron un gran esfuerzo para llevarnos a este empate desde acá de Carica. Bien, gracias Diego. Vamos con Francisco Zamora, PrimeraVechile.cl. Francisco, activa tu micrófono. ¿Francí? Hola, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Hola, Francisco. En vez de ir considerando, yo considero que son dos puntos ganados, con respecto a las salidas, que eran bastante difíciles en el papel, pero no quedaría en nada si no conseguimos un buen triunfo, un buen triunfo con Matilde a la semana. ¿Tienes pensado más o menos cómo afrontar este regreso y este descanso que se va a realizar durante estas fiestas? No, nosotros tenemos perfectamente claro nuestro programa de trabajo. Lo primero es recuperar a los jugadores, ¿no? Recuperar a los jugadores físicamente y ya empezar a, ya estando en Puerto Montt, comenzar a pensar en el juego del día 29 ahí en el estadio de Chinquihue. Y los tres juegos que nos quedan son todos importantes. Hoy día, con la campaña que estamos haciendo, estamos a un punto de la campaña que hizo el equipo del año pasado, que era para muchos brillante. Llegaron en el décimo lugar, hoy día estamos en el sexto lugar, y estamos a un punto de la campaña que hicieron el año pasado, en 27 partidos. Nosotros tenemos 25 con este, o sea, todavía nos quedan un par de partidos, tres partidos para seguir aumentando la cosecha de puntos. Gracias, Francisco. Juan Rafael. Gracias, Felipe. Jorge, ¿qué tal? Primero, felicitación. Hace bastante tiempo que el equipo no pierde. Hay que ir hasta la décimo octava fecha, el domingo 8 de noviembre frente a San Felipe, fue el último partido que perdió Deportes Puerto Montt. Y de ahí en adelante está Invicto. Primero, ¿cómo se hace para mantener el foco? No, porque la tabla está muy apretada arriba, basta un par de partidos que se cometan errores para probablemente perder esas posiciones de privilegio de estar metidos en Liguilla. Y lo segundo, ¿esto es más o menos lo que usted se imaginaba cuando hace algunas semanas nos decía que en dos meses y medio más íbamos a tener motivos para celebrar, pensando en que estamos a puertas de Navidad, Jorge? Mire, el equipo ya ha respondido bien a las exigencias que nosotros le damos, le pedimos. En esta segunda vuelta hemos hecho partidos muy, muy buenos, muy buenos. Hemos obtenido una importatísima cantidad de puntos. Hemos anotado muchos goles, a diferencia de este es el primer partido que nos anotamos gol. Y eso a nosotros nos pone contentos, ¿no? Sí, profesor, preguntarle sobre el tema de la planificación, tomando en cuenta que Deportes Puerto Montt tiene 24 partidos jugados, pero el puntero tiene 21 nomás. ¿Cómo espera que sea la programación final, que todos los partidos sean a la misma hora, cuando ya haya que definir el campeón, el finalista de la Liguilla? ¿Cómo están preparando la parte final del campeonato, estos partidos que quedan? Mire, lo normal sería que las últimas tres fechas se jubasen todas a la misma hora, porque se están jugando muchas cosas, es decir, no pueden haber equipos que tengan la ventaja de saber los resultados de los otros equipos. Entonces, estas tres, las tres últimas fechas que quedan, debieran jugarse todas, todas a la misma hora, para así que la justicia deportiva esperara. Sí, estoy viendo, por ejemplo, Copiapó tiene 23 jugados, Magallanes 23, Temoco 23. Vamos, continuo, Vergara, camino al deporte. A la pasada le he escuchado. A la pasada le he escuchado. Y hubo una vez... Después... Después... ¿Estás bien? ...todos, y decía el partido presta Deportes Valdía, 30 a las 18 horas, el tema de jugar de todos a la misma fecha, es poco probable que ocurra, ya algo se había dicho desde la NFP. Entendiendo esto, ¿cómo lo afronta? Entendiendo de que todo indica que sí o sí va a haber desigualdad deportiva al momento de que Deportes Portomán saca en la cancha a jugar con varios partidos, más que el puntero, por ejemplo, don Ñulense de Chillán. Bueno, profesor, le preguntaba que lo ideal, lo que usted decía era que hoy es igualdad deportiva de cara a lo que es en las últimas fechas, por lo que se entiende, por lo que uno reportea diariamente en la NFP, eso no va a ser así, y si o sí va a haber desigualdad a la hora de la aplicación de los partidos, en este escenario que es el que tenemos hasta el día de hoy, ¿cómo lo afronta usted y el equipo pensando en que sí o sí, por ejemplo, el líder de Ñulense va a tener menos partidos que ustedes? Sí, bueno, como les digo, el ideal sería que Ñulense jugase todos sus partidos pendientes y enseguida se reanude el torneo jugando todos los equipos a la misma hora, el mismo día y a la misma hora, para que exista la justicia deportiva, pero bueno, hay que también ver que las circunstancias que se están viviendo son bastante complejas y hay que ir adaptándose a la contingencia y a cómo venga. Gracias, Diego. Vamos con Francisco Zamora. Francisco, activa tu micrófono, por favor. Ahora sí. A ver, voy a contar una especie de infidencia. Yo me recuerdo el partido con San Felipe y tuve la posibilidad de encontrarme en el vuelo con el primer equipo. Y me recuerdo que muchos jugadores iban equipados del entrenamiento al viaje tal cual. Y yo dije, este equipo llega a Liguilla. Así que, este equipo llega a Liguilla. Y, profesor, ¿usted cree o tiene el pálpito de que llegamos a Liguilla en esta temporada? Bueno, es decir, estamos ahí, la tenemos a mano y tenemos que aprovechar las posibilidades. Tenemos nueve puntos por disputar. Pretendemos ganar la mayor cantidad de ellos y entrar a Liguilla. O sea, es decir, el ideal sería, no logramos alcanzar a Añubulense y llegar en el segundo lugar. Pero bueno, jugar la Liguilla ya va a ser importante. El año pasado, como les digo, el equipo llegó en décimo lugar. Hoy día estamos en sexto. Bastante bien aspectado para clasificar. Gracias, Francisco. Vamos con Juan Rafael Maldonado. Última pregunta. Ahí sí, no podía reactivar el micrófono. Jorge, va a haber algo que es irremediable. Vamos a jugar frente a un equipo descendido el próximo 30 de diciembre. Quiero ver a su experiencia. ¿Cómo se hace para plantear un partido frente a un equipo que no tiene lo deportivo nada más por qué luchar y probablemente va a ser una suma de arrestos individuales, jugadores que van a buscar mostrarse para tratar de fichar en la próxima temporada en algún otro equipo de la división? ¿Cómo lo hace usted para evitar algún exceso de confianza por parte de sus dirigidos? Y además teniendo en cuenta que viene una espera larga. Va a ser más de una semana, a diferencia de lo que ha ocurrido en las fechas anteriores, donde los partidos son bastante consecutivos, con muy pocos días de descanso. Mire, evidentemente cuando reiniciemos los entrenamientos, yo tengo perfectamente claro que debemos, a ver, para mí, y eso es lo que le voy a tratar de traspasar a mis jugadores, vamos a jugar con el mejor equipo de la competencia y a ese mejor equipo de la competencia tenemos que vencer. O sea, nosotros no podemos comenzar a pensar que están descendidos y que chuta así de pobres muchachos. Bueno, el tema es así. En esto le tocó la desventura a la gente de Deporte Valdivia descender y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar nuestra participación en la liguilla y para ello necesitamos mudar. Gracias, Juan Rafael. Por último, ¿alguien quiere hacer una última pregunta? Profe, ¿cómo va a estar la planificación de estos días? ¿Van a tener los jugadores algún día libre, previa o post de la fiesta? Bueno. Felipe, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ya, le contesto, entiendo que me estaba preguntando la planificación. Mire, nosotros, aun cuando parezca, nosotros el día 25 vamos a entrenar igual. Es decir, es rancetenía, la Navidad, todo lo que usted quiera, pero somos profesionales de esta actividad y tenemos que preparar el partido frente a la gente de Deporte Valdivia y para ello vamos a empezar a entrenar. El día 25 también vamos a entrenar.